Carlos Pagos I. Buenos días, buenas tardes, según estemos en América o en Europa. Gracias Marta por tus esfuerzos para organizar este encuentro digital entre ambas historiografías. Agradecer a la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo tanto, la invitación para esta videoconferencia y saludar a los colegas y alumnos de la Licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Doctorado de Educación. Yo voy a hacer una introducción breve para dar tiempo posteriormente al debate, a la interacción entre vosotros y lo que yo pueda aportar desde Santiago de Compostela, España. La historia es una de las disciplinas académicas más antiguas, más de 100 años de historia detrás de este esfuerzo por reconstruir el pasado desde cada presente que nos toca vivir. La historia tiene como disciplina académica su prehistoria, los tiempos a mediados del siglo XIX en que la historia y la ficción caminaban juntos, mezclados y revueltos, podríamos decir. A partir de ese momento se producen cambios muy sustanciales en nuestro acercamiento al pasado que exigen un esfuerzo historiográfico de análisis. La historiografía es el estudio de la evolución de la historia como saber, como disciplina, como ciencia, el estudio de los historiadores, sus escuelas, sus tendencias, sus paradigmas. Porque la historia que se escribe es hija de su tiempo, es hija de la historia que vivimos. Por eso se dice, y hay mucho de razón, que cada generación reescribe la historia. No habría nada peor que entender nuestra disciplina como cualquier otra disciplina humanística, científica, como algo inacabado y que vive al margen del tiempo en el que nos encontramos, en este caso a comienzos del siglo XXI. La primera revolución paradigmática que vivió nuestra disciplina, tuvo lugar, como es bien conocido, a finales del siglo XIX, con Bon Ranke en Alemania, Seño Vos Langlois en Francia. Y en cada país, esta primera visión científica de la disciplina, que llamamos positivismo, tuvo sus representantes. Se trata de una escuela historiográfica fundadora de nuestra disciplina, donde aprendimos en primer lugar a separar el rigor de la ficción, la ciencia, de la novela. Fue en su momento un paso de gigante. Aprendimos a reconstruir el pasado en base a documentos, con rigor, sin especulaciones, ateniéndonos a los datos que nos aportaban las huellas que dejó ese pasado histórico, cada uno de esos pasados históricos que llegaron de un modo u otro hasta los tiempos en que vivía el propio historiador. La historia se hace con documentos y mucho más, pero en un principio, esta verdad establecida historiográficamente, la historia se hace con documentos, fue un gran avance que nos permitió transformar una afición de novelistas y escritores y otros profesionales en una disciplina rigurosa, científica, académica, que nos permitió pasar de la afición a la profesionalización de la historia. Pasado más de un siglo desde esto. Pero los aportes del positivismo están ahí, unos vigentes, otros menos vigentes, en todo caso fue el primer paso de la historia como disciplina, como oficio. En aquellos primeros momentos, la historia se volcaba en la investigación de las actividades políticas, los acontecimientos, las batallas, con un estilo fundamentalmente o exclusivamente narrativo, la historia militar, la historia diplomática, la historia institucional, la historia jurídica. El historiador positivista, a pesar de sus afirmaciones de imparcialidad, fue un historiador, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muy comprometido con su tiempo en los hechos, aunque muchas veces con mala conciencia. La historiografía positivista nace en los tiempos de la formación del Estado-Nación, al servicio de un nacionalismo de las patrias grandes y, en consecuencia, centrando el sujeto de la historia en las grandes figuras, en los grandes estadistas, en los grandes políticos y en los grandes generales. Eso ha quedado, decía, muy atrás, pero es donde debemos iniciar la evaluación historiográfica rapidísima que vamos a hacer en este año de 2011. La segunda revolución historiográfica que vivió nuestra disciplina tuvo lugar, aunque nació antes, se expandió a mediados del siglo XX. Al igual que, en el caso del positivismo, desde Europa, el positivismo desde Alemania, principalmente, y las escuelas renovadoras del siglo XX, desde Europa, fundamentalmente, Francia, la escuela de anales y el materialismo histórico, más centrado, a partir de los años 70, en la historiografía inglesa, también con una expansión internacional importante, aunque el marxismo, por sus características, no solo historiográficas, sino de proyecto que abarca el conjunto de las ciencias sociales y que tiene una dimensión política, naturalmente estuvo presente en las universidades del siglo XX, y no solo en la disciplina de la historia, en todo el mundo, por un igual, en todo el mundo occidental, por un igual. De anales y el marxismo, aprendimos a investigar no solo las actividades políticas de las sociedades históricas, sino también las actividades, y sobre todo las actividades económicas y sociales. Pasamos de una historia puramente descritiva, basada en el puro dato, a una historia más reflexiva, que ponía el acento en el sujeto colectivo. En la sociedad como la protagonista final del devenir histórico, en las masas se decía en aquel momento, en el pueblo, decía Mark Bloch, la historia es el estudio de los hombres en el tiempo, la ciencia de los hombres en el tiempo, en plural, para distinguirse de la historia de los grandes hombres, de las grandes figuras de Von Ranke. En esa historia económica social, nos formamos, nos formamos, perdón, nos formamos los historiadores de las generaciones de los años 70, de las generaciones universitarias de los años 60 y 70, a su vez muy comprometidas con su tiempo y con todo lo que rodeó a los años anteriores y posteriores al mayo francés de 1968. Es la generación a la que pertenecemos, a muchos de nosotros, el que os habla, y yo sé también que algunos de los que estáis del otro lado de la red, en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Chihuahua. En ese análisis y marxismo que nos formamos, aprendimos a intentar o a optar por un enfoque total, una historia que no fuera o bien solo política o bien solo económica o bien solo social o bien solo cultural y de mentalidades, sino que intentara un aborde global, una aportación, un enfoque global de un pasado, de unos hechos históricos, de unos procesos históricos que también son globales, como ya sabemos en la realidad histórica. Aprendimos a que la historia no se hace solo con documentos, sino también, como se dijo, con ideas, con imaginación, en definitiva, con reflexión. Se valoró en esos años 60 y 70 principalmente la importancia de la teoría en la historia. Se redefinió con claridad el compromiso del historiador como un compromiso con la sociedad civil, ubicando el estudio de la historia en un análisis del pasado, para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor. Que para el marxismo era el socialismo y para la escuela de anales en boca de Marlock era una sociedad mejor. Para nuestros conciudadanos en un sentido más genérico. Aquello nos permitió entender la utilidad social de la historia y justificó nuestra opción por una historia, no solo de las grandes figuras o no de las grandes figuras, sino principalmente de los grandes sujetos sociales, que en ese momento además intentaban transformar la historia en un sentido progresista de una manera muy acusada. Estos tres grandes objetivos, historia total, historia teórica, historia comprometida en el sentido de compromiso social, incluso político del historiador, en gran medida quedó incumplida, a mitad de camino. Si tomamos como referencia nuestros objetivos iniciales y los manuales de la época. Ya a fines del siglo XX, incluso antes de la caída del muro de Berlín, se produce una crisis en gran medida irreversible del marxismo que arrastra en el conjunto de las ciencias sociales a todas las tendencias y escuelas que se inspiraban en alguna manera en la teoría materialista de la historia y que tenían una vocación de ciencia social importante y comprendían el oficio del científico social como una forma de servicio a una sociedad que quería transformarse en un sentido progresista. La herencia de esas corrientes historiográficas de los años 60 y 70 es uno de los temas que están más en el aire cara a la construcción de lo que tiene que ser la historiografía del siglo XXI. Yo podía decir incluso que es la herencia más discutida, pero en realidad se discute poco. Aunque en Historia de Debates intentamos que se discuta, más bien se prefiere cada uno seguir individual y colectivamente un camino propio a partir de esa matriz inicial que fue el positivismo y después de ese cambio que supuso la historia económica social de Anález y el marxismo, se prefiere más bien cada uno seguir su propio camino sin demasiado debate. Es una de las razones por las que creamos Historia de Debate en el año 2019. 1893. Porque a finales, en la última década del siglo XX y en la década inicial del siglo XXI pasamos de la crisis, de la tantas veces mencionada crisis de la historia como disciplina que coincide con una crisis de la historia mundial, no sólo en Europa y en el mundo occidental sino mundial en el sentido más amplio del término. Otra vez, sucede que si cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y entre el siglo XX y el siglo XXI se produce un auténtico cambio de civilización, una transición de un siglo marcado por la revolución de octubre de 1917 en Rusia y que de alguna manera termina lo que se llama el pequeño siglo XX con la caída del muro de Berlín en 1989. Se diga o no, se quiera o no, eso afectó extraordinariamente a las ciencias sociales y también a la historia del siglo XX y ahí duró relativamente poco. Por lo menos, la crisis para muchos desaparece cuando es sustituida por la generación de nuevas tendencias. Que de una manera a veces poco percibida, también porque se estudia poco porque no se quieren estudiar los caminos que está siguiendo la historiografía en los últimos 10 o 20 años pues ahí se va generando un campo historiográfico que en la opinión de los que hemos creado y firmado y divulgado el manifiesto historiográfico del año 2001 de Historia de debate pues está caracterizado este campo historiográfico de finales del siglo XX y principios del siglo XXI está caracterizado desde un punto de vista de la historiografía internacional en cuatro grandes tendencias que tienen su parte organizada y su parte latente, amplísima y que además ahora que pasamos a repasarlas y a definirlas, tengo que decir que no siempre se puede cómodamente adjudicar con una etiqueta cada historiador una de estas cuatro grandes tendencias a las que voy a hacer referencia porque en los tiempos complejos que vivimos muchas veces pues estamos de acuerdo con una de estas grandes tendencias en unas cosas, en otras no, algo que es muy característico de lo que Thomas S. Kuhn llamó pues un periodo de crisis historiográfica de ciencia extraordinaria, decía él, donde los viejos paradigmas que en este caso era lo que llamábamos la nueva historia en el siglo XX pues ya no tiene el consenso ni la efectividad como corrientes colectivas que tuvo y se produce una fase de rivalidad de paradigmas que tiene que conducir a algún tipo de nuevo equilibrio a algún tipo de nuevo periodo de ciencia normal, cosa que en mi opinión, ya adelanto, yo dudo que suceda si mientras la historia mundial, la historia global que estamos viviendo no llega a algún tipo de terreno en calma es decir, de mar en calma, porque los acontecimientos históricos que siguieron a la caída del muro de Berlín pues no han ido en la dirección que se dijo, sobre todo por parte de los que predicaban el fin de la historia sino todo lo contrario, la historia se ha acelerado extraordinariamente y cada vez que vemos a nuestro alrededor, que leemos la prensa, que leemos las noticias estamos comprobando que suceden hechos de gran trascendencia histórica que nos hacen ver, vaticinar, concluir, en definitiva, que la historia del siglo XXI está por hacer desde el punto de vista de los hechos que vivimos por lo tanto, difícilmente, creo yo, esta rivalidad de paradigmas historiográficos que estamos viviendo va a llegar a una conclusión en un plazo breve pero llegará, porque la historia es una disciplina que siempre se ha regido, muy dinámica basada en un cuerpo de profesores muy estable en general y muy implantada en las universidades de todo el mundo y naturalmente busca un consenso amplio para ejercer la profesión donde de todos estos paradigmas que están pugnando entre sí de alguna manera hoy en día, pues unos quedarán más en los márgenes y otros serán más centrales constituyendo lo que todavía está lejos pero que llegará un paradigma común de los historiadores del siglo XX que será, pues un poco lo que queramos los historiadores pero también muy mucho lo que quiera la historia que nos rodea que tiene una influencia sobre la historia que se escribe grande más incluso en el siglo XXI que en el siglo XX de las cuatro grandes tendencias a las que voy a hacer referencia podemos clasificarlas en dos tipos las que creen que la historiografía del siglo XX y su revolución científica fue un fracaso total y las que creen, creemos que no fue tanto así que de alguna manera debemos tener en cuenta los avances de Anales y del marxismo igual que el marxismo y Anales en el siglo XX tuvieron en cuenta los avances, a pesar de sus críticas los avances del positivismo la escuela que fue el paradigma hegemónico anterior me refiero a los que predican y practican más que predican el retorno al positivismo ya desde los años 90 del siglo pasado por un lado, y los que están de alguna manera de acuerdo con el enfoque postmoderno que se quiere aplicar y que se está aplicando al conjunto de las humanidades y de las ciencias sociales en ambos casos ni siquiera se menciona todo lo que supuso la experiencia de los nuevos historiadores de los años 60 y 70 el retorno a Von Ranke, al positivismo pues epistemológicamente supone reducir a la experiencia del archivo y al trabajo con documentos la identidad del historiador de oficio en ese sentido se puede comprender que en un momento de crisis y desencantados muchos del marxismo y de anales pues queda como identidad profesional fundamentalmente lo que se dice vulgarmente que el buen historiador es el que usa documentos y lo demás es secundario o no vale claro, naturalmente es un elemento importante positivo no hay un historiador de oficio que no esté de acuerdo en la importancia de los documentos pero planteado así de esa manera tan tan absoluta naturalmente es una marcha atrás de nuestra disciplina ya veremos si para tomar nuevo impulso o para quedarse ahí también supone un retorno al positivismo los temas de investigación el auge de la biografía que se quiera o no como está centrada en la mayor parte de los casos en los próceres en los grandes figuras de la historia supone también un retorno a la historia de los grandes hombres de Von Ranke de la filosofía perdón de la historiografía decimonónica de origen alemán en el otro extremo tampoco se habla nada o casi nada de la aportación de anales y marxismo a la historiografía y cuando se hace se hace en un sentido simplemente negativo está una historia postmoderna que no tiene gran influencia entre los profesionales de la historia entre los historiadores académicos pero sí juega un papel muy importante sobre todo en el mundo anglosajón y en las partes de las universidades latinoamericanas más relacionadas con el mundo norteamericano académico norteamericano pues tiene cierta influencia en temas prácticos que pueden ser incluso interesantes como giro lingüístico estudios culturales etcétera pero sobre todo aquí lo que más nos interesa es la aportación de fondo de tipo más teórico de tipo filosófico que viene a redifinir la historia como un apartado de la ficción es decir desde White se está diciendo con mucha claridad que entre historia y ficción no hay diferencias cualitativas que el escritor de ficción pues no se distingue del historiador que a su vez hace una historia a la medida de su propia subjetividad infravalorando todo lo que lo que ha significado no sólo el aporte del positivismo sino de marxismo y anales a la hora de hacer una historia rigurosa científica y social también como todos sabemos el posmodernismo es una teoría del desencanto anterior a la caída del muro de Berlín pero que se expande extraordinariamente paralelamente a la proclamación del fin de la historia y al neoconservadurismo sobre todo en los años 90 y principios del siglo XX es una propuesta que llega a la historia no tanto directamente desde la filosofía sino y sobre todo a través de la teoría y de la crítica literaria y que cuestiona que la historia naturalmente sea una ciencia teoriza la fragmentación en parte consecuencia de la especialización de nuestra disciplina como el estado ideal de nuestros estudios y naturalmente es contrario a la idea de que el historiador debe analizar el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor es contrario a la idea del compromiso a partir del momento que entiende que esa idea del compromiso está vinculada a la idea de modernidad y que la modernidad fracasó y como todo muerto lo que hay es que sepultarlo y no intentar resucitarlo como todavía intentamos algunos y como quieren las sociedades en todos los continentes que eso es el gran el gran el gran problema que tiene la propuesta postmoderna que se olvida que las sociedades civiles en todos los continentes quieren más modernidad no menos modernidad pese a los fracasos anteriores naturalmente de los que hay que aprender nosotros en historia de debate somos partidarios como otros en otras disciplinas de reformular la modernidad aprendiendo de los desastres del siglo XX que fue un siglo muy importante histórica ideológica teórica políticamente pero también naturalmente muchas cosas que pretendimos tanto en el campo científico como en el campo político pues salieron al revés de que se pretendían por lo tanto autocríticamente no estamos dispuestos a que la racionalidad siga guiando la historia una nueva racionalidad y que a los objetivos de la historia haya que intentar situarlos en en un continuo que nos lleve de peor a mejor no no sin dar alas y sin dar justificaciones teóricas a un pesimismo que en el fondo es el lujo de las sociedades satisfechas y de las sociedades si es que existe alguna socialmente digamos satisfechas de sus logros si es que existe alguna porque además las sociedades como ya sabemos no son homogéneas y el mundo precisamente se caracteriza hoy en día en el siglo XXI por seguir intentando que las sociedades sean más iguales más solidarias y más democráticas como ya sabemos es lo peor que podía ocurrir la nuestra disciplina y en general las ciencias sociales situarse al margen de esa nueva modernidad que viene desde fuera de la universidad sobre todo a partir de los movimientos sociales que adquirieron una fuerza muy relevante en el mundo o a partir de finales de los años 20 y en este momento en el siglo XXI con el movimiento de los indignados que se extiende desde España o las revueltas árabes que están impactando en todo el mundo y no sabemos lo que mañana viviremos por lo tanto en ese sentido nosotros nos colocamos en cerca o protagonizando esas dos corrientes historiográficas internacionales muy amplias que están presentes en todas las historiografías que a diferencia del retorno al positivismo o de la fuga adelante que supone el posmodernismo se plantean bien el continuismo simple de la historia económica social de los años 60 y 70 bien la generación o la construcción de nuevos paradigmas historiográficos que no hagan tabla rasa de la historiografía del siglo XX en el primer caso están muchos colegas que siguen investigando en historia económica y social según los paradigmas de Anales y del marxismo historiográfico a pesar de que ni la escuela de Anales como tal colectivamente existe hoy en día ni que Pass and Present existe como movimiento colectivo hoy en día tampoco en Gran Bretaña digo Pass and Present porque es el ejemplo más interesante desde el punto de vista internacional de una historiografía marxista creativa nacida como sabemos en 1952 y difundida en los años posteriores en Europa y en el mundo entonces creemos que es muy positivo en los tiempos que vivimos donde unos dicen que no somos una ciencia que somos igual que la novela que hacer historia es igual que hacer novela y otros que hay que volver a las esencias positivistas objetivistas historicistas de nuestra disciplina en ese tiempo en ese contexto el continuismo de anales y de marxismo es motivo de aplauso pero también naturalmente no debemos olvidar que son escuelas que se crean en bien en la primera posguerra bien en la segunda posguerra me refiero a las guerras mundiales europeas son fruto de su tiempo y el mundo cambió mucho de hoy estamos muy lejos de aquel año 1929 en que Bloch y Feb con otros crean anales o del año 1952 en que Hossbaum y Hilton y otros crean junto con sus compañeros de la célula de historiadores del partido comunista británico la revista Pasan Press en el mundo la historia cambia la historiografía debe cambiar es por eso que y termino mi mi recorrido por las tendencias historiográficas actuales muchos algunos sin saberlos y otros sabiéndolos estamos por la generación de nuevos paradigmas el mundo ha cambiado mucho y la historia como disciplina ha probado de todo y es necesario un debate que no solo lleve a un cambio temático en nuestras investigaciones sino que se replantee la definición de la historia como ciencia que está muy cuestionada muy seguida pero desde posiciones muy extremistas o bien porque unos creen que la ciencia es la verdad absoluta o bien porque unos creen creen que la ciencia no puede existir para una disciplina humanística desde en ese en esa amplia avenida de los que buscamos respuestas nuevas para preguntas nuevas y que no renunciamos a las respuestas nuevas que se le dieron a los problemas nuevos el siglo pasado está historia de debate nacida en 1993 desde 1999 en internet donde nos planteamos primero asumir la herencia de las historiografías más avanzadas de la vanguardia historiográfica y del siglo XX de una manera autocrítica actualizando sus tres aportaciones a las tres aportaciones a los que hice referencia en su momento una historia total que hay que intentar como historia global una historia teórica que hay que generalizar desde el punto de vista que todo historiador que se precie todo buen historiador debe reflexionar sobre metodología historiografía sobre teoría y en tercer lugar hay que recuperar autocríticamente y actualizar el compromiso del historiador con su tiempo aunque solo sea porque formamos parte de la institución universitaria y que los estatutos de cualquier universidad del mundo dice que la universidad está para servir a la sociedad que la financia estoy hablando fundamentalmente de las universidades públicas entonces en ese sentido nosotros no podemos renunciar a la utilidad social de la historia al compromiso del historiador con su tiempo aunque solo fuera como dice aquel proverbio árabe que tanto le gustaba repetir a Marblou porque tenemos que ser rigurosos decía Marblou recordaba Marblou que el historiador se parece más a su tiempo que a sus propios padres diríamos que nosotros tenemos que buscar parecernos más a nuestro tiempo el siglo XXI que a nuestros propios padres historiográficos que los más lejanos que a abuelos sería el positivismo y los más cercanos a nosotros en los que nos formamos sería la escuela de anales marxismo el neopositivismo cuantitativista y otros entonces estamos por recuperar y actualizar de manera autocrítica lo más interesante aportado por los nuevos historiadores de los años 60 y 70 y por hacer frente a nuevos retos que no se vivieron ni en el año 29 cuando nace a la ley ni en el año 52 cuando nace pasan presa me refiero a los retos de la globalización para empezar internet y las nuevas tecnologías que nos obligan a intentar como Historia de Abate lo ha intentado pienso que con éxito pues reinventar la sociabilidad académica en internet lo cual nos permite en este momento con las nuevas comunidades creadas en Facebook conectar a unos 16.000 colegas de prácticamente de varios cientos de universidades de todo el mundo diariamente para debatir para transmitir informaciones para construir nuevos paradigmas el otro reto está visto todo lo que está pasando en el mundo donde la democracia está siendo devaluada por el poder de los mercados que marcan la política a los grandes estados sin excepción visto la importancia que tiene la generalización de valores que tenía un carácter parcial y que hoy tienen carácter universal que tienen que ver con la justicia con la igualdad con la paz con la seguridad con la democracia en el mundo no se nos ocurre que la historia pueda tener un futuro en el siglo de la sociedad de la información si no practicamos una historiografía de valores sobre lo que hemos hablado más en detalle en nuestro último congreso el cuarto congreso internacional de historia de debate al que existieron algunos colegas de vuestra universidad en diciembre del año 2010 el próximo 11 de septiembre de este año 2011 se cumple el décimo aniversario del manifiesto historiográfico de historia de debate ahí hay 18 proposiciones que vamos a actualizar y ampliar pero para terminar esta introducción yo quería señalaros que el primer punto del manifiesto historiográfico de historia de debate en este momento se han adherido unos 600 colegas de unas 37 universidades de todo el mundo en el primer punto decimos redefinimos la historia como una ciencia con sujeto no solo como sujeto social en ese sentido mantenemos la herencia de la historiografía del siglo XX sino sobre todo una ciencia con sujeto connoscente reintroduciendo al historiador en la definición de la disciplina es decir desvelando el secreto de que el historiador hace la historia lo cual nos obliga a ser más responsables y no menos científicos y no menos rigurosos afortunadamente en estos 100 años de historia nuestra disciplina ha conseguido ha ganado una credibilidad como ciencia rigurosa como ciencia honesta como ciencia seria etcétera que no debemos echar por la borda siguiendo diciendo intentando convencer que la historia es absolutamente ajena al tiempo que vivimos o sea es como decía Von Ranke aunque no lo practicaba imparcial la historia también implica la subjetividad como toda ciencia sea blanda sea dura del propio investigador decía Eisenberg en el principio de incertidumbre hace ya un siglo que el observador condiciona el objeto que está investigando por lo tanto el resultado de nuestras investigaciones dependen de la subjetividad del historiador en primer lugar de su subjetividad profesional científica metodológica etcétera pero también de los valores que introduzca en su propia investigación cosa que es inevitable salvo que queramos negarlo y además no lo podemos ni evitar ni negar negar no lo podemos hacer porque sería mentira y evitar no lo podemos evitar porque nosotros queremos iluminar nuestros estudios históricos con los valores más humanos y más progresistas de la sociedad de nuestro tiempo como hicieron según su propio entender los historiadores positivistas en su tiempo y los historiadores marxistas y analistas en el suyo para eso queremos contar con vosotros nos situamos en un terreno donde ni estamos de acuerdo con el positivismo y sus verdades absolutas ni con el postmodernismo y sus verdades en extremo relativas creemos que la historia es una ciencia pero con sujeto es decir es una ciencia con sujeto pero ciencia ya sé que es muy complejo hacer entender la historia como un proceso objetivo y subjetivo de conocimiento pero como ya todo está dicho en más de 100 años de evolución de nuestra disciplina nos gusta repetir a veces aquello que decía Karen que es la historia que la historia es un proceso interactivo continuo entre el historiador y su objeto y nos hemos reencontrado con esta definición que no tuvo mucho éxito en el siglo XX pero que se adapta muy bien a lo que queremos decir es decir nosotros tenemos que hacer ciencia como hacen hoy y desde hace ya muchas décadas los físicos sabiendo que el observador influye en su propio objeto lo cual nos da nos obliga a una gran responsabilidad para vaticinar y prever y saber la incidencia que pueden tener los resultados de nuestras investigaciones para aplicar criterios de rigor y de honestidad en el uso de las fuentes y de nuestra documentación pero también para hacer una historia que en definitiva es lo que hemos deseado siempre y decía en la función de la universidad sea útil a nuestros conciudadanos en este caso a nuestros conciudadanos globales nada más y a partir de aquí estoy a vuestra disposición